El líder norcoreano Kim Jong-un recibió este 5 de septiembre en Pyongyang a una delegación especial del presidente surcoreano Moon Jae-in, con miras a ultimar los preparativos de la próxima cumbre bilateral, informó la presidencia de Corea del Sur. En una breve declaración, la oficina de la Cheung Wandae indicó que la delegación entregó a Kim una carta personal del presidente Moon e intercambiaron opiniones sobre el compromiso del líder norcoreano de establecer la paz en la península de Corea. Chun-Ewi-yong, principal asesor de seguridad de Moon y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, encabeza la delegación de cinco miembros, que incluye al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Su-Hon, y al viceministro de Unificación, Chun-Gae-sun. El portavoz de la presidencia reveló que el viaje del enviado especial de Moon a Corea del Norte está destinado principalmente a ultimar los preparativos para lo que será una tercera cumbre entre Moon y Kim, Notimex.